Pero mira, vamos a probar Jonathan, dime ¿Qué vamos a hacer hoy? El día de hoy vamos a probar los helados tradicionales de aquí, del Cantón Junín Así, LJ, los vimos Este es el punto importante Donde vamos a probar los helados tradicionales Aquí en el Cantón Junín Si vienes aquí a mi Cantón Tienes que venir aquí a este local No puedes dejar de venir a probar los riquísimos helados Aquí está mi buena amiga Valeria A nosotros le decimos Valentina Ah, ¿Valeria o le decimos? Valentina, ¿Valeria? No, parece que no soy muy amigo de ella, ¿no? Pero bueno, sí, sí, sí Sí la conozco, ¿no? Que a veces uno se equivoca Cuéntame, Valeria Aquí estamos Estos son los helados famosísimos helados de aquí en Junín Normalmente dice tradicionalmente desde 1995 Cuéntame, cuéntame algo ¿Cómo fue que empezó esto? ¿Quién empezó este negocio? Bueno, en sí el negocio empezó fueron mis papás Entonces en ese tiempo, en el año 1995 Mi papá tenía un local aquí mismo Donde ellos vendían varias cosas Aparte de esto vendían lo que era helado Entonces eso fue ya una tradición que fue avanzando con el tiempo Con buena hija Con el tiempo Entonces ahora como yo decidí coger la carga de este local Entonces el negocio Entonces el negocio yo le dije a mi mamá Que implementáramos un congelador Donde poner lo que es la publicidad de los helados Y de qué año empezó Y entonces así ha ido avanzando este emprendimiento En ella que lo está haciendo Desde muchos años Y no ha perdido la esencia de su helado Cuéntame ¿Qué variedad de helados tienes? Bueno, ahora de los helados que hace mi mamá Son de chocolate Son los de mora Son helados de mamey Hace de ronpasa De ensalada de fruta Hace de galletas Hace de tres sabores Como de maranilla De mora Y de leche ¿Cuál fue el primer helado que hacía tu mamá? El de chocolate Los primeros que hacía eran de chocolate Los de ensalada de fruta De mora Hacía de ronpasa Son los primeros Ajá, esos eran los primeros que hacía Y ahorita ella implementó ya ese de higo Hace de mamey Aguacate Higo Higo Y dime ¿Cuál es el que la gente más lleva? ¿Cuál es el que más les gusta? Le gusta más el de mamey El de oreo El de ensalada de fruta Y el de higo Ah, así Los más en blanco Puedes observar aquí Hay unas paletitas Sí, son los empastados 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 también Con el tiempo También fue Al mismo tiempo También hicieron El negocio De los empastados Y ahora ya se hace Ya le ponen como que no decoran El empastado O que ya le ponen sus pernitas Antes eran empastados sencillos Vanas de chocolate Nada más Pero ahora ya no sé cuándo Mira Para los que no conocen La gente de otros países El empastado Es un En realidad nosotros le decimos guineo Es una banana Otras partes Dicen Lemburgo No sé cómo es Tienen Otros dicen seda Pero nosotros le decimos guineo Es una banana Cubierta de chocolate Con pepitas más De chocolate blanco Y la verdad que Eso se pone ¿Cómo se hace eso? Yo no sé Mi mamá Lo primero que hace Es derretir la mantequilla Ok Y una vez que esté derretida La mantequilla Deja que se enfríe un poco Que esté un poco como Como tibio Y ahí le tira el chocolate El chocolate ahí se lo disuelve Con un molinillo Le ayuda a disuelver más rápido Y entonces los guineos Ya han estado en un proceso De congelación Bien que estarían duros Y una vez que ya esté Todo ese proceso Ya mi mamá Lo que hace Ya tiene la mezcla de chocolate Y lo que hace es un barato Y otra vez Entran al proceso de congelación Sí, pero mira Vamos a probar ¿Qué tal? Son frescos Me congelé el cerebro Efectivamente Muy fresco Obviamente está helado Pero Es hasta nutritivo Es el guineo El potasio Me parece ¿Qué precio tiene? De esos están en 50 centavos ¿50 centavos? ¿Y los helados? Igualmente 50 centavos Mira lo que es lo barato En mi cantón 50 centavos Refrescantes Hasta nutritivos Porque son 100% Tradicionales Y hechos en casa Más que todo Hechos a la medida Como tiene que ser Y la verdad Están muy ricos Cuando venga aquí a Unir No puede dejar De probar esto Qué bueno que está De verdad ¡Gracias!